Hoy comenzamos con un arma legal que puede convertirse a favor de los inmigrantes. Una demanda que exige a las autoridades se detenga a cualquier persona bajo una sospecha con fundamentos y no por su aspecto racial. Renato Ábalos, desde la cuna de la SB 1070, nos informa. Frenar la cláusula 2B de la ley SB 1070 de Arizona, que obligaría a los oficiales de policía a preguntar a las personas su estatus migratorio bajo una sospecha razonable, es el motivo de la demanda interpuesta el día de hoy por diferentes organizaciones comandadas por MALDEF. Bueno, lo que se está peleando al frenar la 2B es que el perfil racial que ya está pasando bajo la SB 1070 no continúe y que los policías no tengan el derecho de pedir papeles a la gente porque se está llevando a que mucha gente sea arrestada simple y sencillamente por el color de la piel. Esta demanda fue canalizada a la juez federal Susan Bolton y es la misma que presentó MALDEF en agosto de 2010, cuyos puntos son la violación de los derechos civiles, igualdad de protección ante la ley y respeto al debido proceso. La nueva demanda interpuesta por organizaciones civiles va a generar que la juez federal suspenda los efectos de la sección 2B, que es la única sección que han quedado en vigencia después del razonamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ante la posibilidad de freno a la parte más controversial de la ley SB 1070, las esperanzas vuelven a surgir en una comunidad que lleva ya al menos dos años golpeada por esta legislación. Esto sería una esperanza porque hay mucha gente que realmente lo merece. Merece estar aquí porque ha trabajado, se ha portado bien, ha hecho todo lo posible, no ha hecho daños. En caso de ser aceptada, esta demanda frenaría la cláusula 2B de la ley Arizona antes de su activación que está programada tan pronto como este viernes. Desde Phoenix, Arizona, Renato Ábalos, Noticiero Estrella TV.